No más por celos, aquí termina aquel cariño que siempre fue No más por nada, por un coraje, por mala entraña, eso lo sé Por mucho tiempo los dos sufrimos, los dos nos dimos felicidad Hoy por un celo que tú me tienes, aquí termina nuestra amistad Cuando despiertes de aquel etargo, que ya no encuentres nada de mí Irás corriendo sin rumbo fijo, irás llorando, pobre de ti Pero mis besos, mi amor, mis brazos, irán buscando a otra mujer Que no me cele, que si me quiera, que si me pueda compadecer Cuando despiertes de aquel etargo, que ya no encuentres nada de mí Irás corriendo sin rumbo fijo, irás llorando, pobre de ti Pero mis besos, mi amor, mis brazos, irán buscando a otra mujer Que no me cele, que si me quiera, que si me pueda compadecer